Hola amigos de Fisioterapia Latina, el día de hoy vamos a hablar de 15 cosas que tienes que saber de la fisioterapia. Bueno, entonces hablemos de fisio. Número 1. La fisioterapia también es conocida como kinesiología o terapia física. Estos términos cambian en las diferentes partes del mundo. Número 2. El símbolo de la fisioterapia es un rayo que es rodeado por dos serpientes que se puede representar de diferentes maneras. Las fuentes bibliográficas indican que el rayo de color amarillo representa la unión entre la conciencia cósmica y la individual. El color amarillo representa por sí solo al sol, las estrellas, la luz y la sabiduría. Combinándolo nos lleva a un estado armónico y necesario para reflexionar sobre nuestros propósitos. La serpiente también representa sabiduría y búsqueda del conocimiento. En muchas civilizaciones antiguas, las serpientes han estado muy presentes y muchas veces para ser veneradas. Número 3. La palabra fisioterapia viene del griego physis, que significa naturaleza, y terapeia, que significa tratamiento. Es decir, la fisioterapia puede ser traducida como un tratamiento natural o proveniente de la naturaleza. Número 4. Un grupo de ingeniería de la Universidad de Alicante en España ha desarrollado un programa informático que utiliza un mando de la consola Wii para realizar una serie de ejercicios de rehabilitación supervisadas por un fisioterapeuta. Esto abre nuevas opciones y oportunidades de tratamiento para los fisioterapeutas. Bien por ustedes, amigos de Alicante. Número 5. También, en varias partes del mundo, incluyendo México, se utiliza el Kinect X-Box como herramienta terapéutica de los fisioterapeutas, haciendo que el paciente tenga una experiencia fuera de lo común al acudir a la clínica. A esto se le llama rehabilitación virtual. Número 6. En la fisioterapia existen aproximadamente 28 especialidades que se cursan de modo de maestría o posgrado. Número 7. Los primeros antecedentes de la electroterapia fue de la cultura helénica, donde utilizaban la electroterapia mediante descargas eléctricas del pez torpedo, utilizándolo principalmente en patologías reumáticas. Número 8. Existe un Día Mundial de la Fisioterapia y es celebrado el 8 de septiembre, que fue establecido en 1996 por la Confederación Mundial de la Fisioterapia. Número 9. Existe un Santo Patrón para la Fisioterapia y la Enfermería y es San Juan de Dios, así que ya saben a quién encomendarse en los exámenes finales. Número 10. Aparte de la fisioterapia convencional que ya conocemos, también existe fisioterapia para animales. Número 11. El Kinesiotaping o vendaje neuromuscular también es utilizado en diferentes animales, entre ellos el caballo. Número 12. Existe una Confederación Mundial de la Fisioterapia, la WCPT por sus siglas en inglés, y fue fundada en 1951. La Confederación Mundial de la Fisioterapia es la única voz internacional de la terapia física y representa a más de 350 mil fisioterapeutas de todo el mundo. Número 13. La Confederación Mundial de la Fisioterapia ha celebrado 15 congresos mundiales desde su creación, que se celebra cada cuatro años, así que ya sabes, el próximo no te lo pierdas. Número 14. El primer congreso internacional y segunda junta general se celebra en Londres en 1953, donde fue elegido el primer comité ejecutivo. Número 15. Los 11 fundadores de la WCPT tenían nacionalidades de Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Alemania, Occidental, Suecia y los Estados Unidos de América. Eso fue todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para recibir más de nuestro contenido, porque ser un fisio es un vicio. Concentración de la atención, precisión y repetición. A continuación les enseñaré los ejercicios de Frenken en el video.